Veamos como el perro empieza a trabajar ¿Y las botitas? Las botitas es porque en las zonas de desastre generalmente hay vidrios de cristales material que pueda lastimar a los perros y lo que hacemos es proteger al animal Aquí el perro empieza a utilizar su olfato para buscar entre los tangos que tenemos aquí ¿Y la raza Maldonoy por qué la escogieron? La raza Maldonoy por sus características Ah, ya encontró Aquí está el marcaje Así es Aquí va a abrir el pastel para hacer una confirmación del marcaje que hizo para ti Entre la manada se ayuda Así es Hacemos la búsqueda, el marcaje En caso de usar positivo se manda a un perro a verificar En cuanto se verifica se inicia el trabajo de rescate Aquí están marcando la puerta Está confirmada la misma Vamos a comprobar que hay alguien ahí Vamos a comprobar que hay alguien ahí Vamos a comprobar que hay alguien ahí Increíble Increíble Gracias a ti Increíble también Qué bueno que te encontraron Y estos son dos de nuestros muchos héroes que tenemos de Cotapaz Para mí, para mí es un honor poder honrar a Pablo que apasta en este escenario Quisiera entregarles a ellos un reconocimiento como muestra de nuestra admiración y nuestro respeto Tanto para ellos como para ustedes sus entrenadores Muchísimas gracias por eso Muchísimas gracias por lo que haces Soy Claudia Si pueden Me dejen